Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien, de lo mejor. Gente, hoy tenemos un videazo, pero videazo de la G.O.P. Es como una especie de fuerza de choque o algo así. Ustedes saben que yo no suelo entrar a ver los videos antes de reaccionarlo para que la reacción sea natural, pero por lo que dice la descripción, esto pasó hace 85 años. Este reportaje es viejo, literalmente es viejo. Vamos a verlo acá. Lo subió este canal, Capa Incógnita. Y lo subió TVN. TVN me bajó cantidad de videos hace un tiempo atrás. Había un señor que se sentaba a la noche, tipo 12 de la noche, y ahí empezaba. Este tipo no me gusta, me bajaba un video. Por eso hacía tiempo que no reaccionaba a este canal de televisión. Pero bueno, ahora me pasaron este video y dije, bueno, voy a intentar. Así que, señor, no me baje el video. Se lo suplico, por favor. Suerte paso al señor, lo invito a que se suscriba y deje un buen me gusta, que eso me ayuda un montonazo, gente. Vamos a reaccionar a este video. En el mes del aniversario 89 de Carabineros de Chile. Sí, o sea, 89, pero este video se subió hace 6 años. La unidad más hermética y la más fuerte nos abrió sus puertas para mostrarnos por qué no solamente son admirados en Chile, sino también en el mundo. Sus 8 mártires dan cuenta del peligro que deben enfrentar en cada operación extrema que realizan. Ya son 38 años de existencia de una de las unidades policiales más exigentes de Sudamérica. La conocimos por dentro, hablamos con los que pasaron la prueba y también nos contaron sus nuevos desafíos. Este es el Grupo de Operaciones Policiales Especiales. Así son las cuatro estaciones del GOPE. Es como un FBI sudamericano, un FBI chileno. O un FBI o un SWAT. Algo potente. Nosotros basamos nuestro principio de trabajo en el concepto de un equipo de alto rendimiento. Un carabinero del GOPE solo por sí no funciona. La base fundamental del éxito de cualquier operación en las áreas de nuestra competencia está basado en el equipo. Eso es, eso es, muy bien, muy bien, muy bien. Eleve las piernas, trabaje abdominales. Vamos, salimos ya. El trabajo es coordinado. Potencia, hermano. Vamos arriba, vamos arriba, dale, 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 vamos. Entrar aquí no es fácil. Primero los postulantes deben tener como mínimo tres años de servicio. Luego un examen físico, otro psicológico. Pero la prueba más complicada para estos oficiales es mantener durante un año el ritmo de los entrenamientos. Ah, o sea que el periodo de pruebas es un año. O sea que durante un año tienen que aguantar todo lo que se venga para pertenecer a este grupo. Y bueno, si decidís entrar ahí y entrar ahí es porque querés formar parte de este grupo y te la vas a bancar. El grupo de operaciones policiales radica finalmente su especialidad, sus capacidades a partir de una disciplina extrema. Si bien es cierto son 12 meses de arduo entrenamiento, después del egreso del carabinero, una vez que se cumple con el perfil de egreso, que no es lo mismo que el perfil de ingreso, tenemos una obligación de mantener nuestras condiciones e incrementarlas. Ingresamos al circuito. Ah, la mierda. O sea que no termina ahí. Eso continúa. Para que se haga una idea, del 100% de los alumnos que entra para ser oficial del GOPE, solo la mitad finaliza el proceso. Wow. Museo para caidismo, alta montaña, escuadrón antibombas, intervenciones urbanas, son todas las pruebas para la que está preparada la tropa más técnica de carabineros de Chile. ¡Alto carabinero! Impresionante. Yo lo veo como una unidad que, primero que todo, estamos ocupados de salvar vidas humanas. Bueno. Y eso significa respuesta inmediata frente a un requerimiento de un área determinada o una catástrofe o los rescates que hacemos en la montaña, media o alta montaña, o también en el agua. Tiene formas de medirse internacionalmente que también... Ese video lo vi y recorrió todo el mundo. Es importante saber cómo estamos. Participan de encuentros internacionales y ya han rankeado los últimos años, dentro donde participan 19 países del continente, 21 países, rankean normalmente entre los cinco primeros. ¡Wow! Tomá, chupate esa mandarina. Jennifer Muñoz se convirtió el año pasado en una de las primeras mujeres en integrar este escuadrón. Durante años se preparó para dar sus pruebas, porque tal como lo hizo su padre, el GOPE siempre fue su objetivo para desarrollar la profesión. Soy paracaidista, soy cinturonero de artes marciales, hace muchos años artes marciales. También estuve en pentadol militar cuando estuve en la escuela de carabineros. El curso en sí es difícil, tiene su complejidad, pero no... el tema de la integración fue bueno. Esto es 100% ganado. Tú sabes hasta dónde llegas, cuáles son tus límites, tú sabes cuando tienes un compañero al costado que te va a apoyar y el trabajo en equipo es fundamental. Jennifer es la encargada de un equipo de siete hombres. Es ella la que al momento de actuar lidera todas las decisiones del escuadrón, sea en un rescate, en una intervención o con una bomba. Tarea compleja para esta mujer que divide su tiempo entre la familia y los operativos. ¡Wow, amigo! Es difícil ser mamá, dueña de casa y más encima desarrollar esta profesión, donde es complejo, no es fácil. Pero yo creo que parte mucho, depende mucho del apoyo que le da la familia, de los sueños que uno tiene personales, porque son sueños y metas personales. Exacto. Llegar a lograr esto es una satisfacción y un logro muy grande para mí. Preparados para misiones complejas, para estar siempre al límite, sin embargo, el destino a veces se encarga de poner a uno de los suyos al otro lado de la línea. Ahí, junto al profesionalismo, también trabaja el afecto y el dolor. Ricardo Hidalgo y Marcial Gutiérrez se aferraron uno a otro mientras el agua los acorralaba con la fuerza de la corriente. Los jóvenes carabineros durante tres horas intentaron llegar a tierra firme. Ante la crecida del caudal, decidieron deshacerse de sus armas, porque el peso dificultaba el movimiento. Yo diría que esa fue la experiencia más fuerte, triste, complicada que tuvimos por el riesgo de vida. Las operaciones que realizamos fueron con harto esfuerzo, estábamos de sol a sol y, insisto, ninguno de nosotros se quejaba, por el contrario, estábamos claros que teníamos que lograr ese objetivo. Le di el abrazo a mi colega, le dije, por favor, es que hay que ser realista y más de alguno de los dos puede que no sobrevivir. Entonces, dile a mi señora, a mi hijo y a mi familia, que lo amo mucho. Entonces, me dijo, tranquilo nomás, porque él es un funcionario soltero, sin hijo. Me dice, tú tienes por quién más que luchar. El carabinero Hidalgo, recuerdo que él se acerró a un árbol y al día siguiente de la tragedia fue divisado por una aeronave con nuestros carabineros del golpe de Talca. Trasladado hasta el hospital de Curicó, fue recibido como héroe, mientras la búsqueda de su compañero, Marcial Gutiérrez, fracasaba. Y también se nos sumó la familia del carabinero Gutiérrez. Me acuerdo en particular que estaba su familia en directo y ellos mismos nos acompañaban. Y nos daban harto ánimo para poderlo encontrar. Siempre recuerdo una frase de su papá que nos decía, ya, ahora van a encontrar a mi hijo, por favor, búsquelo. Y evidentemente frente a eso uno no claudica. Sea como sea, había que bucear y lo hicimos hasta que, gracias a Dios, se pudo encontrar y se entregó a la familia. Pero entonces encontraron solo el cuerpo. En este país donde la naturaleza a veces se ensaña con algunos, es necesario estar preparados y capacitados para cualquier tipo de tragedia. Ya más reciente los convocó al norte. Ah, y ahora están en un ciclón. Le voy a escribir a mi amigo Eduardo, que está en la zona de Maule y el fin de semana le iba a pegar fuerte el ciclón. No sé qué me estuvo contando. Es difícil. Acá el GOPE te prepara para trabajar en situaciones de alto riesgo. Siempre sus riesgos son controlados. Entonces nosotros tenemos un entrenamiento especial donde todos los días nos van exigiendo para dar lo mejor cada día. Lo importante es que puedan tener las capacidades y tener las herramientas para poder hacer efectivo. O sea, de nada te sirve tener mucho conocimiento si después no tenés la herramienta para poder hacerlo. Y en el caso de ellos se ve que tienen todas las herramientas. Y bueno, estamos viendo una de las cosas más importantes que ellos fueron parte de esos logros. Aquí, este fue el rescate de los 23 mineros de la mina San José del año 2010. Uno de los primeros equipos de rescate que bajaron fueron los carayos del GOPE Atacama. La verdad, ¿vieron? Cuando bajaron ese pique de más de 100 metros y tuvieron que evacuar la zona junto con otros rescatistas que por cierto estaban participando, ellos fueron parte activa de todo este proceso. Nosotros somos una institución jerarquizada, disciplinada, que tiene un carácter militar. Y esto le da la fortaleza finalmente a sus componentes. Cada año llegan hasta el GOPE Oficiales de toda Sudamérica para capacitarse junto a sus unidades. Acá, el entrenamiento es rudo, disciplinado y complejo. Por eso, no todos los que entran salen convertidos en verdaderos expertos en operaciones especiales. ¡Vivir o morir! ¡Aguanta la meta! ¡Vivir o morir! ¡Vivir o morir! Che, qué buen reportaje. Perdón al principio que dije que no los conocía mucho. Es que sí, en realidad, o sea, conocía el nombre. En el mes del aniversario. Sabía que, callate, sabía que era una fuerza especial, pero básicamente era eso lo único que sabía. No busqué, sinceramente. La GOPE me parece impresionante, amigo. O sea, conocía el nombre GOPE porque lo he visto en las paramilitares, creo que fue. Pero, básicamente, no sabía más nada de ellos. Sabía que era un grupo de operaciones especiales, pero hasta ahí nomás. Hasta ahora que vi este video, la verdad es impresionante todas las capacidades que tienen. Y sí, había escuchado algo en uno de sus videos que sube Alfredo Mata, que había comentado que habían ido a entrenar en México, a los policiales mexicanos. Y eran súper admirados allá, y creo que en España también. Tienen un buen reconocimiento a nivel internacional. Eso está espectacular. O sea, sabemos que están dentro de la lista de los top, top, top. Así que nada, ¿ustedes qué opinan de este gran video? La verdad es un poquito viejo, hace seis años, ponerle un siete años hace porque este video fue resubido. ¿Qué opinan? ¿Ustedes creen que la GOPE tiene el respeto de todos los chilenos actualmente? ¿O creen que también han perdido un poco el respeto por todo lo que está pasando en Chile? Yo he visto videos que hay gente que no respeta a carabineros, por ejemplo. No respeta a los soldados. ¿Creen que pasa lo mismo con la GOPE? Los leo acá en los comentarios, gente. Gracias por ver el video. Nos vemos en un rato más. O nos vemos en un próximo video. No saben lo trancado que ando hoy. Es impresionante. 25 minutos de video. Ustedes lo van a ver menos. Pero sí, estoy demasiado traba. Guiño, guiño. Nos vemos, gente. Adiós. Ay, me suenan todos los huesos y todo. No saben lo trancado que ando hoy. 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 Gracias.